La mayoría del tiempo que yo paso como sacerdote, lo paso lidiando con las personas que están buscando exorcismos. Todo el mundo viene conmigo diciendo, Padre, yo ocupo un exorcismo. Me están atacando los malos espíritus. El demonio me está atacando. Es por ahí que tanto les han servido mis paquetes poderosos, bendecidos y exorcizados. Y todo el mundo quiere un paquete poderoso del Padre Adam. Porque tenemos el problema que nos persiguen los espíritus impuros e inmundos. El demonio nos ataca. Es real esos ataques. Eso de que te está atacando el demonio es algo cierto. No dejes que alguien te diga que el demonio no te está atacando. Si te está atacando, el demonio quiere destruirte a ti y a tu familia, los malos espíritus, si nos persiguen. No hubo una clase en el seminario sobre los exorcismos. Y muchos sacerdotes y obispos no creen en el poder del exorcismo e incluso no creen en el mismo diablo. Por eso muchas personas que llegan conmigo ya han ido con varios sacerdotes. Ya han ido a muchas iglesias y se burlan de ellos muchas veces. ¿A cuántos les ha pasado eso? Comenten ustedes, no. Díganme. ¿A cuántos les ha pasado que se han burlado de ti? Cuando tú vas y dices, no, me está atacando el demonio. Escucho. Escucho ruidos. Tengo el problema que el diablo me está persiguiendo. Se burlan de ti y muchos sacerdotes se han burlado de ustedes. Me duele mucho mi corazón como les han tratado a muchos. Por eso llegan conmigo, me tocan las puertas y dicen, Padre, ayúdame. ¿Por qué les pasa eso? Porque dejaron de creer muchos sacerdotes y obispos que el demonio existe, que el diablo existe. Y eso es en contra de la palabra de Dios. Prefieren despedir a la gente, diciendo a las personas que vienen en busca de ayuda, siendo afligidos por el diablo. Prefieren decirles que vayan con un psicólogo o un psiquiatra o un consejero que atender a estas personas afligidas. De los trece milagros que aparecen en el evangelio de Marcos. Cristo hizo trece milagros. De los trece, cuatro milagros se tratan de expulsar, de votar, de sacar los malos espíritus de las personas poseídas. Jesús ordena a los espíritus inmundos que se vayan, que se alejen de las personas. Él conforta a las personas, los está confortando. Confrontando los malos espíritus impuros, inmundos, que se salgan de las personas poseídas por esos espíritus malignos. Les ayuda Cristo a ellos. No los manda con psicólogos y psiquiatras, diciéndoles que son locos. ¿A cuántos les han dicho eso? A ustedes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Eres loco. Y te sientes así. Y luego sales de la iglesia y piensas, ese sacerdote piensa que yo soy loco. Me tachan de loco. No estás loco, déjame decirte. Tú no tienes nada de la locura. Ese que te ha dicho eso es más loco que tú. Tiene una vida mucho más jodida que la tuya. Por no creer en lo que dice la palabra de Dios. Son espíritus inmundos. Impuros. Y todos tenemos estos espíritus inmundos, impuros en nosotros. Todos ocupamos un exorcismo. Todos y cada uno. Comenzando con sacerdotes y obispos. Son espíritus inmundos, impuros. El objetivo principal de estos espíritus impuros es hacernos sentirnos impuros. ¿Cuál es el espíritu impuro que está en ti? El espíritu mundano. La vergüenza. ¿Cuántos de ustedes tienen esos espíritus que los sigan afligiendo por la vergüenza de su divorcio o de eso que abortaste o que engañaste a tu esposo o a tu esposa y te sientes sucio? Esas voces malvadas que cada rato se siguen repitiendo en tu cabeza bombardeándote con estos mensajes que hay algo malo contigo. Que no sirves para nada. ¿Cuántos de ustedes han sido abusados sexualmente? Los hayan tocado en su pasado. Han pasado por una violación. Cuando mujeres o también eso pasa a los hombres, pasan por una violación. Lo que más quieren hacer es meterse en el shower, en la ducha y limpiarse. Y se quieren limpiar porque se sienten sucios. Y luego te sigues sintiendo así a lo largo de tu vida por lo que te pasó. Por los abusos que sufriste. Las voces que te dicen. Esas voces, por eso el demonio nos ataca. Esas voces que están en tu cabeza que te siguen diciendo que eres menos porque no fuiste a la universidad. O no tienes estudios. Tú eres menos por el color de la piel que llevas. Porque eres un mexicano o un latino. O porque no tienes papeles. Esas voces que te siguen atacando. Por eso se llaman espíritus inmundos. Porque son voces del mundo. Inmundo quiere decir del mundo. Las voces del mundo que te rodean. Que dicen que es por eso que no tienes papeles. Eres menos de persona. Hasta en este país cuando hablan de los indocumentados. Los que no tienen papeles les dicen illegal alien. Illegal alien. Illegal alien. Alien quiere decir el extraterrestrial. No eres una persona. No eres un ser humano. Según esas voces mundanas. Tú no eres un ser humano. Eres menos que un ser humano. Porque no tienes papeles. Y muchos de ustedes se han creído eso. Que no tienen el mismo valor. La misma dignidad. Que una persona que trae papeles. Eso no es de Dios. Eso es del demonio. Esas son voces del mundo. Endemoniado. Y te has creído impuro. Sucio. Por esas voces. Que te siguen bombardeando. Por eso ocupas un exorcismo. Que te saquen ese demonio que te está perturbando. Ese es el exorcismo. Sacar esas voces. De ti. Y ponerte la voz de Dios. Cuantos. Cuantos viven rodeados por esos mensajes. Que los siguen bombardeando. Niños. Adolescentes. Que se sienten menos. Porque no traen ropa de marca. O un nuevo iPhone. O se sienten menos. Cuantos de ustedes se sienten menos. Porque viven en una trailer. O en un apartamento. Y creen que. No son igual de importantes. Porque no tienen. Mansiones. O porque no tienen una troca. Grandotota. O porque no pueden ir a un restaurante lujoso. O ir de vacaciones. A Hawaii. O a la Disneylandia. Y se han creído. Esas voces. Que los han pisoteado. Necesitamos nosotros. Hacer lo que hizo Jesucristo. Que le dijo. A ese espíritu. Impuro. Que lo hacía impuro. Al hombre. Que le dijo. A ese espíritu. Jesús. Jesús le ordenó. A ese espíritu malo. Como le ordenó. Que le dijo. Aquí dice. En el evangelio. Hoy. Le dijo. Cállate. Y sal de él. Que tienes que hacer tú. Que ocupas. Callar esa voz. Dile a ese demonio. Maldito. Cállate la trompa. Cállate la trompa. Demonio maldito. Yo valgo mucho. Yo soy un hijo de Dios. Mi color de la piel no importa. Mi estatus migratorio no importa. Yo tengo la misma dignidad. De esa persona que vive en la mansión. Yo viviendo en una trailita chiquita. Eso que no. No tengo estudios. No me da valor. Ni mi dignidad. El autoestima se te tiene que levantar. Por ser un hijo de Dios. Eres un hijo del mundo. O eres un hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten menos? Porque limpian casas. Mi mamá todo el tiempo. Cuando nosotros vivíamos. Cuando yo vivía en Chicago. Con ella. Ella limpiaba casas de personas muy ricas. Venía a la casa todo el tiempo. Y decía. ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con ellos? Y tan malo con nosotros. Porque nosotros vivíamos en un basement. Ustedes a lo mejor no conocen. Porque aquí en California. Y en Nevada. En Las Vegas. No hay basement. Pero basement es el sótano. Nosotros vivíamos en el basement. En el sótano. Rentábamos. No con unas ventanitas chiquititas. No con unas ventanitas chiquititas. Así. Yo vivía. En este país. Cuando vine. Y ella todo el tiempo. ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con ellos? Y tan malo con nosotros. Porque ellos si tienen. ¿Cuántos de ustedes dicen lo mismo? Todo el tiempo queriendo tener más cosas. Pensando que eso los va a hacer felices a ustedes. Y mi mamá trabajando para esa familia. No limpiándoles la caquita. A ellos. Y renegando. Mientras. Lo que no sabía. Es que su vida de ellos. Era mucho más jodida. Que la de nosotros. Ella. Jamás se me va a olvidar. Un día. Regresó a la casa. Y dice. ¿Saben? Descubrí yo. La fuente. De su felicidad de ellos. Porque ellos todo el tiempo. Andaban todos felices. Y mi mamá pensaba que. Eso. Era lo máximo. Que todo el tiempo. Ellos bien felices. Y ella llegó. A la casa. Un día. Y dijo. No. La señora. Cada vez que se sube para arriba. Al cuarto. Se baja para abajo. Y está toda happy. Entonces. Yo fui a investigar. Ustedes saben. La curiosidad. Mata el gato. Entonces. Ahí se sube mi mamá para arriba. Y ahí va investigando. Y en el baño. Encontró una cajita. Con un polvo blanco. Y ahí. Metió su dedo. ¿No? Y probó. Se puso bien marihuana mi mamá. Bueno. Era cocaína. Yo creo que. Que probó. No. Se puso bien. Se puso bien. Marihuana. Marihuana. Como tantos hoy. No. Se quieren poner. Happy. Con la. Con la mota. O con el borrego. O con el. Yo creo que la cocaína es el perrico. Verdad. No. El perrico. Son felicidades instantáneas, mundanas. ¿Cuántos de ustedes tarrugos van a los casinos y se ponen happy? Es por un tiempo, es como los que se emborrachan. He escuchado yo, que cuando te pones pedo, estás bien happy, pero ya en la mañana, he escuchado, me han dicho. Y nosotros, bien tarrugos, bien mensos, dice la Biblia que el ser humano es como el perro que regresa a comer su propio vómito. Es por eso que las personas se emborrachan y después están bien enfermas. Pero ¿qué pasa? Llega el próximo fin de semana y ahí van con el 18 de nuevo. Ay no, perdón, el 24. Sabiendo que eso es algo que hoy está, pero mañana se va y te llega algo peor. Las enfermedades del hígado, de otras cosas y de todos modos, te gusta, aunque te asusta. Así somos los seres humanos. Por eso la felicidad que nosotros ocupamos no es la felicidad del mundo, sino es la felicidad espiritual. La felicidad que hoy está y siempre está. La felicidad de ser un hijo e hija de Dios. Es la felicidad del Espíritu Santo, a quien llamamos nosotros el Consolador. Todos ustedes ocupan un Consolador. Ocupas un Consolador que se llama el Espíritu Santo, que te consuele. El Espíritu Santo es nuestro verdadero paracleto. Ustedes han escuchado esa palabra paracleto. Quiere decir el que está a tu lado. Es una palabra griega que significa el que siempre está a mi lado, mi abogado. Porque el enemigo es el que me viene a acusar, que me viene a bajar, que me viene a decir que no valgo, que no voy a seguir yo adelante, que no puedo yo superar mi problema. Pero el Espíritu Santo viene y me dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y yo puedo hacer todo a través del poder que está en mí. Yo puedo hacer todo porque Cristo vive en mí. Yo puedo hacer todo porque para Dios no hay nada imposible. Y ese problema para mi Dios no es nada. Porque mi Dios es mucho más grande que cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier sufrimiento que me está rodeando en esta vida. Dios es todopoderoso. Y ese mismo poder está en ti. Tú tienes ese poder. La voz de tu ex. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes tienen ex maridos? Bueno, o ex marinovio. Porque muchos, ahorita la gente ya no se casa. Si no viven. Les digo que son marinovios. Porque se juntan, viven y luego se van con otro, se van con otra. Y hay muchas voces que te quedan porque te dejaron. Eso que te dijeron que eras gordo o feo o que no sirves. Está en tu cabeza todo el tiempo como un cassette, un CD. Que se prende cada rato. Esas voces malignas que te hacen impuro. De los que se burlaban de ti, que te decían, no sirves para nada. Eres esto, eres otro. Tus papás que te decían que eres un bruto, eres un burro. Todo eso son voces del demonio que se ocupan exorcizar. Esas voces que te han dicho que tu cuerpo es feo. ¿Cuántos, especialmente los adolescentes, los niños en la high school, se creen que hay algo malo con ellos? Que son feos. Que ocupan ser más delgados. Que son gordos. Y tienen eso metido. ¿Cuántos se están operando hoy en día con cirugías plásticas? Levantándose todo. No la mejilla, el nariz. No, el nariz no creo que se levanta. El nariz lo componen. No, me han dicho. Una persona me dijo recientemente. Dice, mira, tú ya estás teniendo el double chin. No, que vas a ocupar levantarte eso. ¿La qué? ¿La pampada? La pampada. No, que tengo la pampada. Ni sabía yo esa palabra. ¿Es buena palabra en español? Comenten ustedes. A veces digo yo las cosas. Bueno, si yo digo algo que no debo de decir, yo no tengo la culpa. La culpa la tienen ustedes, porque ustedes me enseñan el español. Así que, ok. Yo hablo el español que ustedes hablan. Así que si se quieren culpar, mírense en el espejo. Porque ustedes son los que me enseñan eso. Pero bueno, a lo que voy es que todo el mundo habla de levantar. Se levantan las, estas, las, ¿cómo? Las, las boobies. Ya no, ya no, ya no sirven los brasieres. Ya se tienen que ir con un cirujano para que, que le levanten. Todo el mundo está levantándose cosas, apretándose. No, o sea, todo, no, las nachas también las inyectan con, con silicón o con, este botox yo creo. No, todo, todo el mundo está sintiéndose imperfecto. Que hay algo malo contigo, que tienes que arreglarte algo. Mientras que Dios no se equivoca. Dios te hizo tal y como eres. ¿Quieres ver a Dios? Mírate en el espejo. Cuando viene alguien conmigo y tiene problemas con el autoestima y más con lo físico. Le digo, ok, a ver, tú vienes conmigo, yo soy un sacerdote. Entonces vamos a hablar de Dios. ¿Qué crees tú acerca de Dios? Bueno, me dicen, Dios es amor, Dios es bonito, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Todo eso que tú me hayas dicho de Dios, lo puedes decir de ti mismo. Tú eres bello, si Dios es bello, porque tú reflejas a Dios. Desde el primer libro de la Biblia nosotros conocemos que Dios nos hizo según su imagen y semejanza. Así que si Dios es bello, tú también eres bello. Si Dios es bonito, tú también eres bonito. Yo me tengo que decir todo eso yo a mí mismo. Porque yo padezco de esos mismos problemas. De eso de que yo en algún tiempo en mi vida pesaba más de 300 libras. Tengo mi mente bien dañada. Me tengo que seguir diciendo a mí mismo. No eres gordo, no eres feo. Dios no se equivoca. Todo el tiempo, todos los días yo me tengo que decir eso. Porque tengo la voz del demonio metido en mi cabeza. La voz del demonio que llegó a través de mi propia madre. Cuando ella me decía, nadie se va a querer casar contigo. Ella me decía, mira cómo te ves. Todo gordo y feo. Nadie va a querer estar contigo. Vas a ser solo toda la vida. Y eso está en mí. Los niños que se burlaban de mí cuando yo estaba en la escuela. Sus voces siguen repitiéndose en mi cabeza todo el tiempo. Las voces en el seminario de los profesores que me dijeron que yo no sirvo para ser sacerdote. Que voy a ser un mal sacerdote. Porque no tenía yo papeles cuando llegué yo aquí. Era un ilegal. Decían, tú eres un delincuente. Por eso no cometiste crímenes al llegar aquí sin papeles. Rompiste las leyes. Además, mira cómo te ves todo gordo. You're all fat, me decían. No vas a ser un buen sacerdote. Todas esas voces me dañaron, me dijeron otras cosas. Tú vienes de una familia divorciada, me dijo un sacerdote en el seminario. ¿Cómo vas a poder tú ser un sacerdote viniendo de esta familia? Dijo uno. Sintiéndose todo perfecto. Porque así es la gente religiosa. Así es la gente en la iglesia. Bien juzgona. Juzgan. Y tienen unas vidas mucho más jodidas que las mías, que la mía o que la tuya. Y te juzgan. Ese mismo sacerdote que me dijo eso, después de como cinco años, se reveló que era un pederasta. Que violaba a niños. Y él me va a decir a mí. El otro. Ni voy a decir porque, ¿para qué? Ya les di un ejemplo. No voy a entrar. Y así es en la iglesia. Jamás se me va a olvidar conocer a un muchacho en Las Vegas que vino a la iglesia. Y después me dice, padre me gustaría conversar contigo. Y le dije, oh claro que sí, vamos a hablar. Y hablamos. Y él me dijo, es la primera vez en 15 años que entro yo a la iglesia. En 15 años no entro a la iglesia porque cuando estaba viviendo todavía en México. En un pueblo en Durango. No voy a mencionar ese pueblo. Pero lo tengo bien metido en mi cabeza porque él me dijo. Le dijo el sacerdote cuando él era parte del coro, ese muchacho. Y él llegó un día. Y ustedes saben, las personas pasan por varias crisis en su vida. Todos pasamos por momentos duros, una crisis en la vida. Una crisis hasta de identidad personal, sexual o otras cosas en la vida. Y él llegó vestido de mujer, se pintó y todo eso. Y el sacerdote se le acercó al coro y le dijo. No puedes estar aquí. Salte del templo, le dijo. Y lo votó de la iglesia. Lo votó del templo. Y él me dijo, padre, cuando yo salí de la iglesia, yo me sentí rechazado que ni el mismo Dios me quería. Yo me sentía todo ese tiempo que Dios me odiaba a mí. Y se metió en una vida de antros, me dijo. De tener sexo con muchas personas. De buscar sexo en donde quiera. Porque quería amor, él. Mendigaba amor en el mundo. Eso pasa en la iglesia. En sus familias. Ni siquiera, vamos a hablar de la familia. Porque tu familia también es una iglesia. ¿A cuántos de ustedes hacen lo mismo en sus propias familias? Te llega, no tu hijo o tu hija y te dice que está pasando por una crisis. Hoy en día, no hasta los muchachos se quieren cambiar del sexo. No solamente que dicen que son gay o que son lesbianas. Sino también que quieren cambiar del sexo. ¿Y qué hacen en la familia? No puedes ser parte de nuestra familia. Nos das vergüenza. ¿Cómo vamos a juntarnos con otros familiares? Y más los mexicanos son así. Los latinos. Porque la vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué te importa? Tu hijo es el que vale. Siempre debes de aceptar a tu hijo. Que se siente acogido. Para que no se suicida. Para que no se vaya al mundo. A los antros. A mendigar amor. Y muchas veces son cosas que pasan fases en la vida. Que nosotros ocupamos ser escuchados. Atendidos. Acogidos. Y no rechazados. Y hacemos al revés. Viene una persona y dice. Padre me está persiguiendo el demonio. Yo ya fui con tres, cuatro sacerdotes. Y me dijeron que soy loco. Y yo solo lo que hago. Escucho a la persona. Le doy validez. A lo que está sintiendo. La atiendo. Le doy agua bendita exorcizada. Sal bendita exorcizado. Aceite bendito exorcizado. Incienso en mi paquete. Para que lo quemen. Y después las personas bien dicen. Padre ya me siento mejor. Ya. Todas las noches. Me estaba persiguiendo el demonio. Pero uso el agua bendita exorcizada. Y ya no siento eso. Padre. Ese es el exorcismo. De hacerte sentir válido. Que tus sentimientos son válidos. No eres loco. Dejen ustedes de creerse. Que hay algo malo con ustedes. Y dejen de rechazar a las personas en sus vidas. Acéptenlas. Acéptenlas. Es la voz. Del miedo. Y la preocupación que te paraliza. En la vida. De sentirse ansioso. ¿Qué dijo la segunda lectura? Yo quisiera. Dice Pablo. Que ustedes vivieran. Sin preocupaciones. Sin preocupaciones. Eso es lo que quiere Dios. Si te llegan las preocupaciones. Pero. Las tienes que reemplacer. Con las. Con los pensamientos de Dios. Cuando el demonio llega y dice. No vas a salir adelante. Si voy a salir adelante. Yo tengo a Dios conmigo. Todo lo puedo. Porque Dios está en mí. Ahora. ¿Qué hace. Jesucristo. Con los espíritus. Inmundos. Impuros. ¿Qué les dice? Cállate. Salte. De él. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba? Estaba en la iglesia. En la sinagoga. Así que. Muchos. Que están en la iglesia. Dicen. El demonio está ahí afuera. No. Para conocer al demonio. Vente a la iglesia. Los que más estamos metidos. En la iglesia. Somos los que. Más ocupamos los exorcismos. Solo hay que ver. Cuánta porquería. Hay. En la misma iglesia. Ladrones. Abusadores. Tantos con el hambre. Del poder. Los que juzgan. Los que juzgan a otros. Salte de él. Todos ocupamos un exorcismo. Por eso yo tanto insisto. Todos ocupan un paquete mío. Todos. Cuando. Y muchas veces. Son los más santuchos. Que dicen. Ay yo no ocupo. Bendito. Yo tengo. Yo tengo. A Cristo conmigo. Uno que me comentó. Ahí en el Facebook. Dijo. Cuando yo estoy publicando. Todo eso de mis paquetes. No. Dijo. Un sacerdote. Me dijo. Que de nada. Me servía. Echar agua bendita. Exorcizada. En mi casa. Si yo sigo. Haciendo lo que estoy haciendo. Porque ese sacerdote no cree. Y quiere que tú también no creas. Es una batalla. Toda la vida. No que de un día para otro. Vas a cambiar. Que se te van a quitar los pensamientos. De un día para otro. No. Es una batalla diaria. Y cuando vas a la batalla. Eres parte de un ejército. Los soldados llevan que. Los herramientas. Llevan su espada. Su casco. Su uniforme. Todo. Una pistola. Todo llevan. ¿Una qué? ¿Metralleta? Una metralleta. Aquí me están saliendo. Con puras palabras que yo ni conozco. Pero hay ustedes. ¿Y cuáles son las herramientas de nosotros? Agua bendita exorcizada. Sal bendita exorcizada. El aceite bendecido exorcizado. Misirio bendecido exorcizado. Todo el incienso bendecido exorcizado. Les dije. Pongan his en la puerta de su casa. Bendecida exorcizada. Todo eso. Nos sirve para nosotros. Déjenme. De esas mensadas que. De nada me sirve. De nada te sirve. Porque no eres un creyente. Te falta fe. De nada te sirve. Porque así tienes tu fe. Ahí está tu problema. ¿Ves que el problema es que. Muchos de ustedes han visto demasiadas películas. De exorcismos. Y piensan que va a haber algo espectacular. ¿Ah? ¿No? Mientras que. Sacar el demonio es algo tan simple. Solo decirle. Solo decirle que. Solo. ¿Saben como. Como. Como se saca el demonio. Simplemente así. ¡Cállate! Y ¡zas! Sale. Porque. ¿Qué es lo que más te perturba? Adentro de ti. ¿Ah? Por eso Cristo. No. Muchos buscaban sanaciones físicas. Y Cristo que dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle a un paralítico. Que se levante. Y que anda. O decirle al paralítico. Tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué estaba paralizado? El paralítico. ¿Por qué estaba paralizado? Porque no tenía sus pecados perdonados. ¿A cuántos. He sanado yo. A través. De la confesión. Se han confesado. Y les he dicho. Tus pecados han sido perdonados. Y me dice la persona. Padre. Yo ya me siento libre. Me siento. Con un alivio grande. Adentro de mí. Algo se me levantó. Porque estabas poseído. Perturbado. Y yo al decirte. Tus pecados son perdonados. ¡Zaz! La liberación. La sanación. ¡Ay, gloria a Dios! Hay que darle silencio. A esas voces destructivas. Que nos siguen atacando. En esta vida. El exorcismo es algo. Que tengo que realizarme. Yo diario. Poner en práctica. Diario. Todos ocupamos exorcismos diario. Todos los días le tienes que decir a las voces. Que hay en ti. Eso que te causa. La depresión. La ansiedad. Eso que andas todo. Con la cara de pedo. Mi pobre vida. ¿Cómo sufro yo? Con mis problemas y mis sufrimientos. ¡No! ¡La vida es bella! ¡Dios está conmigo! ¿Qué más ocupo? ¡Uh! ¡Ah! Es algo diario. Te levantas y haces eso. Esas voces malignas. Que en mí no quieren que yo coma. Me dicen. No. ¿Vas a comer esto? No. Mira. Te vas a ver como un puerco. ¿Ah? Jamás se me va a olvidar. Mi mamá me llevó a un doctor. Un doctor polaco. ¿Ok? Y esa me vio. Y pregúntenle a mi madre cuando llega. No. Les va a decir. Ese era una doctora. No. Una mujer. No. Y ella me vio. Y yo tenía, no sé, como unos 12 años en ese tiempo. Algo así. ¿Ok? Y me vio y le miró a mi mamá y le dijo. ¿Y tú qué estás criando? ¿Un puerquito? ¿Cómo se me graba eso en mi cabeza? Y por eso no puedo comer muchas veces. Y tengo que decirme diario. Tú tienes que comer. Un carro no puede funcionar sin gasolina. Tu cuerpo no puede funcionar sin comida. Hasta yo me veo para preparar mi sermón. Si me como un heladito, un ice cream. Funciona mejor mi cerebro. Porque me llega la grasa. Porque nuestra mente, el cerebro es pura grasa. Ya ven. Yo me he informado mucho de estas cosas. Porque para poder batallar en contra del demonio. Porque toda la vida es una batalla. Yo estoy en una batalla. Ustedes están en una batalla. Es una batalla diaria. La iglesia es un hospital. En medio de la batalla. Y en medio de la batalla llegan todos los heridos. Esa es la iglesia. Todos heridos llegando. Para recibir la sanación. Del aliento. De la palabra de Dios. Y de su gran presencia. Que no hay nada malo con nosotros. Que somos hijos e hijas de Dios. Yo tengo que escuchar todo esto. Yo cuando les predico a ustedes. Me estoy predicando mucho más a mí. Cuántos dañados. Una vez un muchacho me dijo. Padre. Yo no puedo quitarme de mi cabeza esto. Que cuando yo estaba en la escuela. En la secundaria. En México. Fuimos a acampar. Y yo tenía ese problema. De que me meaba en la noche. O sea. Él semeaba. En la noche. Y dijo. No. El maestro. En la mañana. Cuando yo me me me. Él sacó la cobija. Y enseñó a todos. Miren. A Jaime. Semea. Y todos se burlaban. De ese día en adelante. Y todo el tiempo. Yo me sigo. Acordando de eso. No. Hablando yo. Una vez. Con una monjita. En un convento. Ella me dijo. Padre. Yo no me puedo quitar eso. De mi cabeza. Que. En el funeral. De mi madre. La vecina me dijo. Que. Mi mamá. Se murió. Porque yo me fui al convento. Que eso la mató a ella. Porque ella lo que más quería. Era. Tener nietos. Y yo era la única. Como la daño. Y el casete. Se sigue repitiendo. La maldad. Aquello que se opone. Al sueño. Que Dios tiene para ti. Enfréntalo. Es la oposición. En contra de la vida. Que Dios te tiene preparada. Enfrenta las fuerzas. Que te dicen. Que no tienes derecho. De ser amado. O querido. O apreciado. Estoy yo aquí. Para exorcizarte. Hoy. Diciéndote. Lo mucho que Dios te ama. Y siempre te va a amar. Ama todo. Lo que hay en ti. Todo. Eres hermoso. Para él. No eres algo. Para Dios. Eres todo. Dios su vida. Por ti. Tanto te ama. ¿Saben ustedes? ¿Cuál es el primer paso. De un programa. De doce pasos. Como. Para salir del alcoholismo. O para salir de las drogas. O para salir. De jugar las maquinitas. ¿Saben cuál es el primer paso? Reconocer que tú tienes un problema. Y que solo no vas a poder salir de este problema. Ese ser supremo. Es solamente aquel que te pueda ayudar. Y ese ser supremo para nosotros. Es Cristo. Nuestro problema. Es que venimos nosotros. A la iglesia. Luciendo perfectos. Pretendiendo. Que lo tenemos todo arreglado. Y déjame decirte. No lo tienes todo arreglado. Lo tienes todo jodido. Todos somos unas máquinas de caca. No puedo decir la palabra que me vino a la mente. ¿Ok? O no. Nosuras. Todos. Jamás se me va a olvidar. En el seminario. Todo. Todo el mundo. Bien temblando. ¡Va a venir el cardenal! Porque iba a venir un cardenal de Roma. A visitarnos en el seminario. Y todo el mundo temblando. ¡Viene el cardenal! Y escogieron. ¿Saben a quién? Para sentarse al lado del cardenal. Obviamente. Al más valiente. Yo. ¿Ok? Entonces a mí me sentaron al lado de él. Como soy el. Bueno. Era y soy. No tanto soy. Pero era el más hocicón. ¿Ok? Bien. Entonces. Como. Tenía el hocico grande. No. Me escogieron a mí. Y me pusieron al lado del cardenal. Para platicar con él. Y bueno. Yo todo temblando. Ustedes saben. ¿Me imaginan a mí mudo? Se me quitó la habla. Porque era el cardenal. Era mero mero. ¿No? Entonces. Ahí estoy. Sentado al lado del. 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 Del cardenal. Y tragó el cardenal. Lo que le pusieron para tragar. Y. Terminó la tragadera. Y de veras. Él no estaba comiendo. Si lo hubiesen visto. ¿Ok? Hasta con las manos y todo. Yo dije. ¡Oh! 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 ¿No? Todos. Hay contenedores. Y cuchillos. Pedacita. Pedacito. Y el cardenal todo. Ahí llenándose. Y al final. Terminó de. De. De tragar. Y. ¡Sas! Se quita la placa. Se quitó la placa. Y con un palillo. Empezó a limpiar. ¡Oh! Y. Me. Me mira un. Me mira un. Sacerdote. Y yo lo. Lo miro a él. Porque estaba. Y no sabe. Y yo le dije. Pues eso nos comprueba. Que hasta el. Hasta los cardenales. Se ponen los calzones. Igual que nosotros. ¿Ah? O sea. Todos somos. Iguales. No hay nada más. Nadie más. Bueno que el otro. Todos. Estamos en lo mismo. Y ocupamos la gracia de Dios. Donde más. Donde más. Abunda el pecado. Más abunda la gracia de Dios. Dice la Biblia. ¿No? Si. Entre más. Jodida tienes la vida. Más fértil eres. Más fértil. Es la tierra. De tu propia vida. Para que. Te sane Dios. Para que entre la gracia de Dios. Dios. Yo soy así como soy. Por. Porque soy una persona llena de cosas. ¿No? De los muchos que he compartido con ustedes. ¿Ok? Si no fuese por reconocer lo que tengo yo. No pudiese yo ser así de abierto con todos ustedes. Y llegarles. ¿Les está llegando? No. Comenten pues. ¿Qué piensan de todo esto? A mí me interesa saber. Yo quiero un exorcismo para todos ustedes. ¿Ah? Para todos. ¿Saben? Jamás se me va a olvidar un muchacho. Que entró a la iglesia. Y ahí se le acercaron unos. ¿No? Y le dijeron. Quítate la gorra. No puedes estar en el templo. Con la gorra puesta. Y el muchacho salió todo agachado. Y llegó conmigo. Y dice. Padre. Me dicen que no puedo estar yo en el templo. Pero mira. Y se quitó la gorra. Y tenía un hueco. Porque lo operaron. Le metieron un balazo. Le dieron una bala en la cabeza. Y le quitan. Los cirujanos le dejaron un hoyo. Y por eso él traía la gorra. ¡Juzgones! Dejen de juzgar a las personas. Ocupamos una iglesia débil. Débil. Una iglesia pecadora. Que reconoce. Sus pecados. No una iglesia perfecta. Ustedes también ocupan tener una iglesia en su casa. Porque su casa es una iglesia. Ocupan tener una casa imperfecta. Reconocer. Que sus hijos están rotos. No perfectos. Su matrimonio está roto. Tiene problemas. Ustedes también. Y así estar en la batalla. No todos perfectos pretendiendo. Dejen de fingir. Por eso viven sus vidas como las viven. Todos ocupamos una buena limpieza. ¿No? Tantos de ustedes limpian sus casas por adentro. Con cloro. Pero su verdadera casa. ¿No? Nosotros decimos. Señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Su verdadera casa. La tienen sucia. Límpiense. Y ocupamos limpiarnos con qué. ¿Con qué? Con un chayote. Para que te duela. Límpiense con un chayote. ¿Se han limpiado alguna vez con el chayote? Esa limpieza espiritual duele. Cuando ves todo lo que tienes. Duele. Duele salir de los problemas. Estás deprimido. Ve con un doctor. Agarra pastillas. Estás ansioso. Agarra. No. No puedes estar yendo al maldito casino. No puedes. No puedes. No puedes seguir. No. Tomando dos botellas de tequila diario. No puedes seguir drogándote. No puedes seguir andando en la vida con cola suelta. No puedes. No puedes andar. Así se dice. ¿Verdad? La cola suelta. O sea. No. Dando el rabo. No puedes. No puedes. Te enfermas. No puedes. No se puede vivir así. ¿Qué tienes que hacer? Estás solo. ¿Por qué no te busques una persona? Una. La iglesia. No es para personas que lo tienen todo junto. La gente que viene diciendo que tiene espíritus malignos y necesitan exorcismos, los dejamos de lado como locos. No. No ocupas psiquiatra ni psicólogo. Lo que ocupas es una buena limpia. ¿Cuántos de ustedes se van para que les limpien? Que les pasen huevos y todo eso. Y eso me duele mucho porque esos sacerdotes o obispos que no quieren dar los paquetes exorcizados, agua bendita exorcizada, todo exorcizado, aceites exorcizados. No mandan a toda esa gente y van con curanderas, con santeros, con brujos, lo que sea. Toda esa gente los utiliza. Les dan cosas. Y los mandan con los lobos. Y yo no. ¿No es así? Yo les doy mis paquetes. Úsenlos. No están locos ustedes. Si los está persiguiendo el demonio. Esas voces que escuchan, escuchas, no quieren decir que estás loco. No estás loco. No hay nada malo contigo. Simplemente el demonio te está persiguiendo, perturbando. Acéptenlo. Muchas veces en la iglesia, y yo ya estoy harto de esto, dicen. Lo que la gente ocupa más es conocer su fe. Que les falta formación, catecismo. No, nos falta Jesucristo. Él es el mejor catecismo. El mejor teólogo. Nos falta la transformación. No la iluminación. No que yo te voy a dar conocimiento y eso te va a cambiar. No. Lo que te va a cambiar es Jesucristo. Es la fe. Él cambia. No conocimiento. Las personas se están muriendo de ansiedad, de depresión. Se suicidan. Están con mucho miedo. Y nosotros diciendo que tienen que aprender. Solo les falta aprender. Si se trataría tanto de aprender. Todas esas personas que según saben tanto, estuviesen los más perfectos. Y los que saben tanto, ¿quiénes son los que han podrido más la iglesia? Los sacerdotes y obispos. Y en estos tiempos, los pederastas o los ladrones. O los que alejan a la gente. Con su mal genio. Con cómo tratan a las personas. Con su hambre de poder. Pero conocen todo, ¿no? Tienen títulos. Como uno que yo conozco que tenía todas sus iniciales. Tenía BA. The Bachelor of Arts. Luego PhD. Que quiere decir que era un doctor. ¿Ok? Y luego. Otro. Dijo. Solo le falta BS. ¿No? No les voy a decir de que. No. Los que hablan inglés van a saber. No puedo decir. ¿Ok? Nos falta Jesucristo. Que viene a liberarnos. A nosotros. Todos. Nos enfrentamos. A poderes que nos atacan. Dentro de nosotros. Que nos roban la vida. Que quieren destruir nuestro paz. La vergüenza. Cuántas personas consumidas por su ira. Por sus rencores. Por su resentimiento. El demonio te quiere devorar. Te quiere destruir. Ese es el gran problema. A esa batalla los invito yo. Todos sus días. Para ser realmente. Liberados. Experimentar el exorcismo verdadero. Hoy. Diciéndole. A todas esas voces. Junto conmigo. Ordenándoles como ordenó Jesús. Y yo ordeno en su nombre. Ahorita. Cállate. Y sal. De mí. Sal. Sal.